Bueno y en esta mañana para hablar precisamente de este tema me da gusto saludar a Miguel Ángel Villegas un activista social, un político que usted conoce, una persona que pues muy activa muy activa en todos los sentidos en la capital michoacana. Me da gusto saludar a Miguel Ángel Villegas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día Pepe, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de platicar contigo y desde luego dirigirnos a tu auditorio a los cuales les mandamos un muy buen día y que tengan un excelente, pues un excelente día, el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias Pepe. Venga a estar a tu casa y a estar a tu espacio. Gracias Pepe. Miguel, te vemos activo, te vemos por allí movido y valga con varios temas, uno que te preocupa bastante que veo por allí que es el tema de inseguridad que se vive en la capital del estado y en el estado de Michoacán es para un particular en Morelia. Sí Pepe, como tú sabes, la seguridad es un tema muy complejo. Reconocer que tú lo has venido abordando periodísticamente desde hace muchos años y desde diferentes ángulos y lo cual como integrante de la sociedad moreliana pues te lo agradecemos porque estás señalando cuestiones que están ocurriendo y estás hablando por todos los morelianos y los michoacanos, lo cual debemos de reconocer tu servidor a pesar de que al día de hoy no tengo ningún cargo público y que este tema lo hemos estado abordando. ¿No se necesita tener un cargo público para preocuparse, luchar por tratar de ir a buscar seguridad, tranquilidad? No necesariamente. Desde luego la autoridad y el gobierno tiene sus responsabilidades y debe de actuar. En gran medida lo que está ocurriendo es por falta de la participación del gobierno, de su mal actuar. Pero también como ciudadanos debemos de participar. El gobierno también debe de convocar a la participación ciudadana, pero los morelianos y los michoacanos tampoco nos debemos de esperar si la autoridad del gobierno no nos convoca. Como regidor y diputado he estado abordando este tema desde esa trinchera. Recuerdo que como regidor en el 2012-13 cuando se descompuso mucho el tema de la seguridad en todo el estado y también en el municipio de Morelia, recuerdo que ningún actor político hablaba sobre el tema. Yo como regidor desde entonces levantaba la voz sobre lo que estaba ocurriendo en la capital de Morelia. Conocidos, amistades, me recomendaban que no abordara ese tema. Afortunadamente nunca recibí ninguna amenaza. Amistades, en buen sentido me recomendaban escuchar los posicionamientos que subía en Cabildo y me sugerían que no nos metiéramos en ese tema. Y recuerdo que en ese entonces ningún actor político, ningún diputado abordaba ese tema. Como diputado, continuamos haciendo propuestas en este sentido interesantes, inclusive de la mano acompañadas con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional como Edgardo Buscaglia, pidiendo que se llevaran a cabo evaluaciones periódicas de las áreas de... En aquel entonces Procuración de Justicia, ahora Fiscalía, las áreas de Seguridad Pública, que estos titulares estuvieran compareciendo de manera trimestral y desde luego también haciendo propuestas para combatir la corrupción. Como es un tema complejo, la causa, el origen proviene de otro lugar. La inseguridad es el resultado de la corrupción, de la falta de empleo, de oportunidades de los niños y los jóvenes para acceder a actividades culturales, deportivas, a rompimiento del tejido social y como consecuencia de todo esto, pues tenemos la inseguridad. Yo constantemente lo digo, de hecho, en los espacios noticiosos, precisamente la corrupción es parte fundamental para que haya inseguridad. Va de la mano corrupción con inseguridad, pero lamentablemente es una realidad que se ve en el Estado. Eso que lo comentas, inclusive hay mediciones que en cierto nivel de corrupción en un país o en una comunidad aumentan los niveles de seguridad, es algo que está probado. Y entre otras cuestiones se puede también atacar, desde luego con mayor elementos, policías en el municipio de Morelia. La policía municipal es reciente, hasta hace poco no contábamos con policía municipal. A mí me tocó como regidor crear la policía municipal. Parte del problema en el municipio tiene que ver con eso. Creo que también se requiere mayor equipamiento. Miguel, una pregunta. El Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de inseguridad. ¿Qué calificación en temas de inseguridad le das tú al Estado en ese sentido? ¿Corrupción con inseguridad? ¿En qué nivel lo colocas, pues, digamos, hacia ahí? En uno de los primeros. Y partiría, además de la opinión personal, de lo que yo escucho en las colonias, en los recorridos que hago en el municipio de Morelia, donde los morelianos, uno de los primeros problemas, quejas que tienen es el tema de la seguridad. En este año, en el 2020, 7 de cada 10 morelianos fueron testigos de un robo en su casa o cerca de su casa. Ahora, con el tema de la contingencia y la pandemia, pues, el tema económico se viene a emparejar con el de la seguridad. Pero antes del coronavirus, la seguridad, la inseguridad, era una de las principales quejas en el municipio de Morelia. No había colonia donde no fuera tu servidor con alguna otra actividad o alguno de los recorridos que estamos haciendo o invitaciones que nos hacen y que los vecinos nos hablaran del tema de la inseguridad. Se requiere hacer muchísimo. Ahorita, desde la trinchera ciudadana, PP, y lo cual empecé a realizar también como regidor, luego como diputado, y ahorita, a pesar que no tengo ningún cargo público, con esta experiencia y aprendizaje que me dio en estas responsabilidades, hemos estado promoviendo un monitoreo vecinal. Eso te iba a preguntar. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que sea la solución? Claro, la solución es que el gobierno haga lo propio, lo que le corresponde. Pero, mientras, ¿qué se puede hacer en ese sentido para poder uno mismo salvaguardar y garantizar nuestra integridad? Sí, Pepe, como tú lo comentas, desde luego la solución es múltiple. Pero, entre otras cuestiones, se puede llevar a cabo un monitoreo vecinal. Este monitoreo vecinal puede ser de forma independiente, realizado, organizado únicamente con los vecinos o también puede ser promovido con la autoridad o puede ir de la mano. Ahorita, lo que nosotros estamos haciendo, como no tenemos ningún cargo público, es de manera ciudadana, independiente totalmente, y estamos organizando, instalando cámaras vecinales en algunas de las colonias del municipio de Morelia. El circuito cerrado es una buena iniciativa porque las mismas cámaras, los videos, las imágenes, las manejan los vecinos. Con la instalación de estas cámaras, si no hay organización, no sirve de mucho. Es como cualquier herramienta, depende del funcionamiento que le demos. ¿La organización, coordinación, fundamental? Eso es fundamental y, desde luego, que se cuiden los vecinos. Que estén atentos a partir con el apoyo de estas herramientas, de las cámaras y de los videos, que ya es muy sencillo y ya no es tan costoso como hasta hace pocos años. Y las imágenes las pueden tener los mismos vecinos en equipos como teléfonos celulares. Pueden estar, inclusive, en otra ciudad. Desde ahí monitorea. Desde ahí monitorea. Pero es fundamental la participación. Hemos instalado en diferentes colonias, como la Félixireta, en escenario 1810, en la colonia Eréndira. En estos dos últimos años que no tengo ningún cargo público. Y como es una iniciativa ciudadana, pues no tenemos recursos. Lo financiamos. Es como autofinanciado entre tu servidor y los mismos vecinos. Pues vamos paso a pasito. Pero sí ha dado resultados porque se le da más seguridad. Los vecinos se sienten más tranquilos. Y en estas colonias, en estas calles, en estas calles donde se han instalado estos equipos, se ha logrado disminuir los delitos. Es importante también, además de la participación ciudadana, que la autoridad y el gobierno respondan a los llamados. Fíjate que eso te iba a decir. Precisamente de manera organizada y coordinada, se pueden evitar muchísimas cosas. Temas de inseguridad como el robo a casas de habitación. El tema de un homicidio. El tema de un secuestro. Cuestiones así que lamentablemente lo hemos visto en últimas fechas en la capital del estado de Michoacán. Secuestros o desaparición de mujeres. Y que triste, lamentablemente, a los días aparecen muertas. En menos de 15 días. En menos de 15 días han desaparecido tres mujeres de la capital del estado de Michoacán. Michoacán y mismas que han aparecido muertas. Una, presumiblemente, fue localizada fuera del estado de Michoacán. Digo, digo presumible porque yo como que me queda la duda ahí. La duda ahí de la información. Que la han ido a tirar, no sé. Hechos muy lamentables. Con este tipo de iniciativas que nosotros estamos ahorita empujando desde la trinchera ciudadana. No queremos por ningún motivo tampoco que se pudiera malinterpretar o quitarle responsabilidad al gobierno, a la autoridad. Debemos de seguir insistiendo que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar y volvemos. La solución tiene múltiples, debe de abordarse diferentes acciones y perspectivas. Y la ciudadanía debemos de seguir, aún aunque estemos llevando a cabo este tipo de iniciativas, seguir exigiendo al gobierno y a la autoridad. Porque también, aún con la organización vecinal, se requiere que la policía municipal, la estatal o a quien corresponde al orden de gobierno, pues responda a los llamados de auxilio de los vecinos y de los morelianos. Y coordinación también allí entre las propias autoridades para poder combatir la delincuencia en todos los sentidos. Miguel, ¿qué opinión te merece precisamente este tema que te mencionaba? El constante, primero, la constante desaparición de mujeres y constante asesinato de las mismas. Creo que parte también de la falta de resultados de las diferentes áreas de seguridad, también tiene que ver que no hay mecanismos, controles de rendición de cuenta. Hay en otros lugares, países en donde esto es muy natural y constante y se están revisando de manera técnica los resultados de las áreas de seguridad y procuración de justicia y en donde sus titulares están compareciendo entre otros órganos, no internos, otros órganos externos y con esto elevar el desempeño y el resultado de estas áreas. Creo que de forma general hace falta este tipo de mecanismos de rendición de cuentas. Más que de ciudadanos y de tema presupuestal, son evaluaciones técnicas, en donde se esté analizando el avance a partir de información técnica en todos los rubros que tienen que ver con la seguridad. Creo que en la medida que se establezcan estas evaluaciones, pues sabremos también de disminuir y ir solucionando este muy grave problema que tiene que ver con los feminicidios. Las morelianas actual, si les preguntamos a la sociedad, en gran número, las morelianas jóvenes, chicas de 18 a 30 años, se sienten inseguras por todo esto, lo que está pasando. A mí como padre de familia y esposo, pues me preocupa. Tengo yo dos hijas jóvenes de 19 y 18 años y pues por ningún motivo queremos que esto siga ocurriendo. Son hechos que como sociedad no debemos de admitir ni tener la más mínima tolerancia sobre esto que está ocurriendo. ¿Crees que hace falta mucho por hacer el tema de seguridad, hablando lo que le corresponde a las autoridades? Hace falta mucho por hacer por el tema de seguridad y lo debemos de ver de una manera amplia, en donde intervienen muchos rubros, muchos temas, donde debemos de promover las actividades culturales, deportivas, entre los niños y jóvenes de las colonias. Estamos hablando del municipio de Morelia, también desde luego en todo el estado, en donde se generen oportunidades de trabajo de las familias morelianas para que podamos tener asegurados nuestros ingresos. Entonces es un tema complejo, integral y desde luego una de las, pues de nuestros lastres que tenemos los morelianos y mexicanos, que es la corrupción, en la medida que no ataquemos como sociedad, como gobierno, la corrupción política, pues vamos a tener estos niveles de inseguridad. Cuando ha venido Edgardo Buscaglia, es uno de los rubros que nos recuerda que si no combatimos la corrupción, vamos a seguir sufriendo, teniendo, sufriendo sangre, sudor y lágrimas. Los morelianos, los michoacanos y los mexicanos. Entonces es un llamado a toda la sociedad, a la sociedad, porque a la sociedad, pues para exigir a los gobiernos el combate a la corrupción. Es un llamado desde luego a la clase política, pero como ciudadanos, sociedad civil, no debemos de ver lejano los actos de corrupción que cometen los políticos como si fuera algo que no nos compete o no nos repercute. Cada acto de corrupción tiene una consecuencia en el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. En este caso, la seguridad no es la excepción. No podemos, y bien lo comenta también Edgardo Buscaglia, entender los niveles de inseguridad, los niveles de inseguridad, de falta de castigo, de falta de justicia, si no hubiera complicidad y corrupción del gobierno y la autoridad. Entonces, desde tu muy personal punto de vista, se tiene que combatir y acabar con la corrupción para poder combatir o acabar desde luego la inseguridad y los demás temas que hay en temas de corrupción. Pero que no quede en discurso. Hemos escuchado y hemos visto luego en discurso los compromisos que hacen los políticos, los compromisos que hacen los gobernantes, pero en la realidad no, no se combate. No se ve. Y además es un proceso, Pepe. La corrupción no se va a acabar de un día para otro. Es un proceso. Creo que se deben establecer mecanismos institucionales que vayan encaminados en este sentido a combatir la corrupción, como otras cuestiones, las auditorías ciudadanas en donde, a lo que voy, si para también combatir la corrupción ocupamos promover mayor la participación ciudadana. Si la ciudadanía no tiene mayor participación, si son más activos en los controles con el gobierno, es difícil también combatir la corrupción. Es decir, jamás un político se va a autorregular. Se ocupan los contrapesos y el único contrapeso real que puede existir es la sociedad civil, los ciudadanos. Por eso, ya desde hace tiempo, tu servidor ha venido proponiendo que los ciudadanos puedan auditar cualquier área de gobierno, los diputados, el gobernador, presidencias municipales, para con esto realmente generar contrapesos, controles y combatir la corrupción política. Es algo que he encontrado mucho rechazo en la clase política de Michoacán y de Morelia porque se abriría y realmente se prendía en rendición de cuentas y es lo que ocupamos. Nosotros ocupamos menos gobierno y más participación ciudadana. Miguel, ¿tú tienes aspiraciones por gobernar Morelia? Pepe, ¿tú ser? ¿Te gustaría mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos, seguridad y demás en el municipio de Morelia? Nos gustaría, es lo que hemos tratado de hacer desde hace tiempo, tomamos la decisión de manera de dedicarnos de cierta manera a la política. Nada de mi familia es político, se ha dedicado a estas cuestiones porque creo que podemos contribuir con nuestro granito de arena a que las cosas cambien. Partimos y creo que yo me metí al, no creo, estoy convencido que estoy en este tema porque desde niño no comparto ni creo en las injusticias. Y sí creo, hasta el día de hoy, creo, estoy convencido que podemos construir una sociedad, una comunidad mejor. Y es a lo que me he dedicado cuando he estado como regidor, como diputado, como diputado, empeñar todo mi esfuerzo y evitar yo caer en actos de corrupción. Y vaya, que en el largo de estas responsabilidades me han hecho varios ofrecimientos a cambio que apoye ciertas iniciativas ofreciéndome muchos millones de pesos, pero me he mantenido en mis convicciones y preferido elegir mi conciencia y ponerme del lado de la ciudadanía y anteponer mi interés personal, familiar, económico. Porque no se puede elegir las dos cosas. O eliges cuando hay un tema, se te ofrece dinero, pero no puedes recibir el dinero y a la vez hacer lo correcto. O recibes dinero o haces lo correcto. Pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Con la honestidad que te ha caracterizado, Miguel, si hay aspiraciones. Entonces, estamos en eso, estamos ahorita valorando esa posibilidad. También estoy platicando con mi familia, tomar la decisión de participar por la presidencia municipal de Morelia, siempre y cuando haya las condiciones para empujar un cambio, un cambio real en el municipio de Morelia. Por último, Miguel, la inseguridad está, lo vemos en el estado de Michoacán, hablando en particular del estado de Michoacán, a todo lo que da. ¿Qué opinión te merece el asesinato de César Chávez Garibay el día de ayer, expresidente municipal de Apatzingán y exdiputado en el estado de Michoacán? Desde luego, cualquier homicidio es lamentable. Cuando este tipo de hechos ocurre, Pepe, no es porque tengamos michoacanos de primera, de segunda y de tercera, pero cuando ocurre a una figura pública es un indicador que hay una descomposición social. Es por eso que hay que poner, es por eso que es de llamar la atención, pero no porque existan michoacanos morelianos de primera y de segunda, sino, quiere decir, cuando ocurren, ocurren con figuras públicas reconocidas, pues quiere decir que el nivel de inseguridad se está elevando y quiere decir que hay una mayor descomposición social en el estado. Es mi opinión, Pepe. Miguel, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de verdad que preocupan y de interés, por supuesto, de la sociedad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ese fue Miguel Ángel Villegas, un activista social, político conocido como usted, lo ha visto por ahí activo en el municipio, en Morelia, que como él mismo lo dice, no tiene ningún cargo político en absoluto, pero como ciudadano, él continúa haciendo labor, tratando y desde luego preocupado por el tema de inseguridad que se vive en la capital del estado de Michoacán.